Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué lees? Los que se quedaron A ver Pertenezco de Norma Amenaza Es un libro del año 2005 Es decir, hace 15 años casi 15 años Los que se quedaron Tiempos extraños Lejanos de perfumes y cabellos al viento La edad pasó en horas congeladas y tardes de tedio Corriendo por las avenidas al ulular de las sirenas Que enfriaban las hojas de los árboles Antaño, reverdecidas de sol y sacrilegios Cometidos en crueldades sin nombres Sólo lápidas de mármol Convertidas en blancas banderas de rendición ¿Qué demonios arrojaban azufre sobre los adoquines? Apisonados rectángulos Prisión de hierro y piedra Que partía los solitarios cuerpos de los jóvenes Enrojecidos, tristes de sangre de crepúsculos Y muerte anticipada Que congelaba el alma En los exilios pienso Y quedo detenida en el espacio Y desciendo en silencio los escalones del despojo Y mi carne no responde ya al estremecimiento Y abandonada hierra por laberintos ciegos Lejos de cualquier sueño Cómplices del silencio Pero no pudo con los lechos urgentes Robados a la luna que saben a agonías Con las sonrisas detenidas en bordes de locura Y pieles desmayadas en frentes apretadas Por latidos estériles con vapores de espanto No pudo con lo inútil de un llanto Un llanto de fantasmas Que atravesaba sombras En regiones de mausoleos de Onyx Donde esta vez El ave se quedó de tutela Durmiendo de costado Se quedaron, ¿no? Sí, porque fue mi país Cuando cayó la guerra también, ¿no? Hubo una guerra Y entonces se fueron Y emigraron muchos Y otros nos quedamos Ahí, en el infierno Claro, pero ahí dice, ¿no? La vida de los que no partimos Sin saber por qué causa La escarcha y el glaciar Mantienen la distancia La escarcha y el glaciar Mantienen la distancia Qué bueno Bueno, ahora estoy escribiendo cuentos Estoy capturada por esta Por esta nueva manera, ¿no? Este Que bueno Que ya es un libro De los cuentos de Norma Y este Hoy traje un cuento Muy bien Para leer Sí, 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 sí El cuento es Este Se llama Los sueños de un niño Porque publicar Porque pensaba Publicar un libro Como tú le estás haciendo ahí Que vas a publicar un libro Que, perdón Pero que lo hemos hecho Entre todos ¿No? Tú prestaste la mano La cabeza El trabajo Digo, la experiencia Pero que realmente Son cuentos que hemos escrito ahí entre todos Y sí, sí, son cuentos Ustedes me impulsaron, ¿no? Con el programa este Bueno, digamos que Melaza tiró la idea Sí Tú la agarraste Y nosotras ahí pusimos Pero digo que también toda la gente que participa Que nos mira Que está mirando, escuchando Sí, hay una cosa interesante, ¿no? Que decimos siempre Que el poema está siempre en el aire Y el que lo puede agarrar, lo agarra Por eso hay de todo El que lo puede escribir, lo escribe, claro Claro Que no es necesario que escriban todos Alguno lo hará Y esa será nuestra alegría ¿No? Muy bien Así que nos alegramos Que Norma haga el trabajo Muy bien Muchas gracias Los sueños de un niño Esto pasó hace mucho tiempo Antes de que acontezca una adolescencia improvisada Y pusiese en juego su sangre de barrio De aquel niño Que fue y hacía garabatos en el alma Cuando todo pasaba en el alboroto de una infancia Sin desalientos a la vista Cuando aún creía que Lázaro iba a ser resucitado Y el paraíso era una felicidad al alcance de la mano Una promesa eterna Y en los rincones oscuros de las casas Vivían seres diminutos Invisibles Que tejían a la perfección Una tela más armoniosa Que sus dibujos de la geometría incalculada Sin su consentimiento En los cuadernos del colegio Ninguna fantasmática obtusa Había desviado las tareas de ese día Y la compañía de las niñas de tercer grado Le habían hecho soñar con cuidados Y palabras que nunca había proferido Palabras como Mi amor Te amo Que se resistían a salir Y en vez de ellas salían sueltas palabras rotas Quería decir blanco y salía nieve Quería decir perfume y salían rosas Quería decir te amo Y le salía imposible Había retornado Había retornado de la escuela y de las tardes Y ya estaba esperando el hechizo nocturno Esperar que el sueño lo aplanase como una aplanadora Hasta quedar con el espesor de su retrato Esperando tal vez que sobre su cama Se derrumbasen todos los cuerpos Que habitaban en todas las casas del barrio Donde había estado jugando todo el día Lo cotidiano podía ser para él La manifestación un tanto pobre de lo absurdo Y ansiaba cerrar los ojos para dejar de ver Y para convencerse que la realidad Es el más auténtico de los milagros Porque le dejaba entrar en otra realidad Donde no existían las ruedas de la bicicleta Ni la pelota de goma que le hacían reír a carcajadas Y una alegría lo incitaba a rebotar con ellas En todas las fachadas En todas las ideas Y salir corriendo por los alrededores Para hacerle cosquillas a los tristes Y ponerle tal fervor Tal entusiasmo Que era posible el encuentro con Dios En todas partes Al doblar las esquinas, por ejemplo Y sumergirse en la cama Que lo esperaba todas las noches Con la paciencia de las noches Frente al día De donde era necesario Ya que el cansancio lo exigía Poner a descansar las riendas De un caballo de cartón Todo el día fantaseado Poner las riendas Ya no sobre un tronco de árbol Sino sobre un tronco de nubes Era la tan ansiada hora de acostarse Pero antes tenía que atar su paciencia Hasta que viniese el sueño Y entonces sacaba del armario Algunas corbatas de su padre Y las unía como si fuesen riendas De un caballo Que ataba los barrotes De su cama de bronce Que tenía una arquitectura Que a veces doblaba los barrotes Y hacían con ellos Unas hélices pintadas De un bronce Esmaltado de rojo Oscuro Que parecían Las ornamentaciones Del altar De la capilla del barrio Una vez atado A su caballo Se disponía a soñar Y se dejaba estrechar Entre los brazos Del sueño Que se adherían A su cuerpo Y lo transportaban En el caballo De sus sueños Hasta sentir el encanto De poder transformarse En zanahoria O en una manzana Y poder contemplar El mar No con sus ojos Sino con ojos De caballo O de hormiga Y poder saborear El gusto De los pastos Como su caballo Y a la vez Darse cuenta De lo que cuesta Tirar del carro O sentir La voluptuosidad De ser la tierra De sentirse Perforado Por raíces O tubérculos Sostenía Las cuerdas Del caballo Porque sabía Que en 15 minutos Sería transportado Por el sueño Y se encontraría Arriba del armario Dispuesto al vuelo Y desde allí Abriría la ventana Con sus brazos En cruz Y la imagen De la crucifixión Que inevitablemente Había visto Tantas veces Colgada En la cabecera De su cama Se le hiciese presente Pero tenía Las alas prestadas De un ángel De estampita Y sabía Que volaría Montado En su caballo Negro Con sus largas Túnicas blancas Y sería El árabe De la novela Que iría Conquistar A la rubia Extranjera Para raptarla Y llevársela Consigo Así que Partió Hacia el desierto Durante su permanencia En el desierto Intimó Con los fantasmas Que recorren Altos zancos De madera La eternidad Y tuvo oportunidad De tener Diálogos Con el diablo Y con Dios Pero no pudo Descubrir La existencia De una nueva virtud O de un nuevo vicio Perdido O precedido Por una brisa Por una brisa Lo vieron pasar Las poblaciones De ángeles Cargados de aburrimiento Tanta búsqueda De la perfección Había llegado A repugnarle Como le repugnaba La sopa O la siesta Entonces En un giro De su vuelo Sin llevar En sus brazos A ninguna linfa Con un ramo De flores Como le había Pasado a Yagal Entre todos los azules Y sus cielos Decidió Fue tal Fue tal su sacudimiento Que expulsó A su piedra Maloliente Que fue a dar Sobre el espejo De la cómoda El que se fragmentó En mil pedazos Con el que cayeron Todos los personajes Conocidos Y sus propios Familiares Impactando el suelo Impactando el suelo Con tal estruendo Que lo despertaron Al tiempo Que las corbatas Que había anudado Y que eran Las riendas De su caballo Se distendían Y caían Sobre la cama Como las trenzas Desechas De una nueva virginidad Que barrió Con todas Sus metamorfosis Y despertó Para volver A sus costumbres Tan rutinarias Que le tejieron Una telaraña A sus pupilas Mientras dormía Y que al despertar Sus ojos Tuvieron que Separarse De los sueños Y despegar En el agua Del lavabo De los buenos días Todas sus lagañas Y ahí termino Qué bueno, eh Muy bien Yo decía Si hay un niño Que hizo esos sueños Fabulosos Qué sueños fabulosos Porque además Está el juego Y el sueño Sí Está ahí El juego Que es el Sí, es el sueño Del niño Jugar, jugar Sí Pero que después También está el sueño Y después está el sueño Que es otra aventura También Qué bueno Qué bueno Que no pudo Encontrar Ningún nuevo vicio Entre Dios Y el diablo Y toda esa infancia Ahí Es la época En que Nos hacían Estudiar el catecismo Porque había que ser Civilizado Y tomar la comunión Y entonces Era todo Un ¿No? Un ambiente Que Este Que eso, ¿no? Que lindaba Entre los Los subrimes O los sagrados Y El desprecio total Por todo eso La no creencia Y ahí estaba Porque es interesante Lo cronológico Porque vamos a pensar Que claro Que existió Ese niño Porque de repente Te lo acabas de apropiar Como si fuese Una cosa tuya Ah, sí Sí, sí, sí Claro 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 ¿No? Que no nos vayamos a confundir Que Norma no vivió eso Pero claro Es interesante Porque es como también Una posibilidad De vivir eso Digo porque Bueno, lo vivimos En la lectura Sí Porque hay todo ese pasaje Donde dice ¿No? Que se puede Que se transforma En tierra Como dicen En tierra En aire En el zanahoria En el manzano Y ahí no No, es fabuloso Digo que es como Bueno, pero eso No, eso es la niñez Esa es la niñez Bueno, es una posibilidad De la niñez Un caballito de madera Los que tienen la cabeza ¿No? Que permite jugar Y evadirse Ahí en sus juegos Y además de Sí Sí, hay una riqueza En la niñez Que es inolvidable ¿No? Ajá Que no vuelve más Que queda ahí Pero que es inolvidable Es toda la niñez marcada ¿No? Por una sexualidad Floreciente ahí ¿No? Por una sexualidad Que busca despertarse Entre los rigores Del bien y del mal ¿No? Porque el niño lucha Ahí entre Dios y el diablo Entre el pecado Y la virtud ¿No? Y está ahí Es muy moral Un niño Tiene una Una cosa ¿No? Super yoica ahí De buscar una ética De la vida ¿No? Se hace preguntas Filosofa ¿No? Estudia la geometría Pero ve la tela De la araña Y dice Esta me ganó ¿Eh? Esa geometría Incalculada Que yo no entiendo Nada Que me hacen poner En el cuaderno ¿No? Ella traza Con Ese hilo Que tiene ¿No? Una arquitectura Una geometría Espectacular Y estás descubriendo El mundo En la vejez Y toda sombra Y todo es una novedad Y todo es descubrimiento ¿No? Claro Pero sabes Me acuerdo La clase De Freud El otro día ¿No? Cuando veíamos El caso Del hombre Los lobos Donde Freud Dice Claro Es mejor Tratar la neurosis Desde la edad Adulta ¿No? Que tratar Una neurosis Obsesiva En la edad Del niño Pero sin hablar De la neurosis Claro Que vemos Que eres tú La adulta La lectora La escritora La poeta Que está fabricando Toda esa Toda esa niñez Porque claro Que el niño Está investigando Pero no tiene Esa claridad Ahí Que tienes tú En la escritura Ni ese despliegue Ahí Maravilloso Que acaba de leer A veces Mis amigos Me decían Toda escritura Es autobiográfica O no será Yo no sé Si eso Se lo copiaron A los grandes Poesas Y escritores Pero ya es Autobiográfica Porque esto Ya es mío Pero después De escribirlo Entonces Dice Y mientras Lo estoy escribiendo Lo estoy haciendo Tuvo que pasar Por mi cuerpo Todo esto Sentir esas emociones Ese descubrimiento De mirar al sol Con ojo Con ojo De No sé De cuaderno Dice ahí Un poema Mirar el sol Con ojo De cuaderno Cuando dibujaba Es decir Esa metamorfosis Todo el tiempo Sueño con Mimes Acá Este niño Se metamorfosea Todo el tiempo O es un caballo O es una planta O es un bicho No Y está gozando Hasta de ser La tierra Para ver Como las raíces Se hunden En ella Y están Los tubérculos Y esa es Y esa es la posibilidad Que el adulto No tendría Que perder Nunca No tendría Que perder Porque tú Ahí te jugaste Como un niño Escribiendo el cuento Ahí vemos Que te jugaste Como un niño Cuando decimos Que la escritura Es como El juego Del adulto Que ha abandonado Ese juego De jugar Ahí con la cama Al caballito Eso ya no haces Pero ella Escribiendo Esperando el sueño Esperando Pero yo digo Cuando me refiero A Yagal Entre esos azules Y esos blancos Y él Volando Y en sus brazos Lleva la mada Con el ramito De flores El ingenuo Ramito de flores De la muchacha Que no sé Cómo la transporta Pero está soñando Es un sueño Eso Salió volando Sí, sí, sí En sueños Bueno Esa es la alegría De vivir Otra realidad ¿No? Claro Ah, y también Hay una frase Donde hablas De la realidad Que dices Ah, qué bueno Eso Que no me acuerdo Que se me escapó Porque está Tus cuentos Están tan florecidos Están florecidos ¿No? Floridos Sí Floridos Sí Porque la realidad Ahora no sé dónde está Pero Es la La gran La realidad Es tan grande Es tan grande Que incluye otra realidad Que es la realidad De los sueños La realidad del poema Esa es la realidad ¿No? No vamos a partir La realidad Es mi realidad De este cuento Es mi realidad ¿No? Bueno Y puede ser De cualquiera Que lo lee También ¿No? Claro Que se lo puede apropiar Que también puede decir No, yo también Lo he vivido Pero ¿Sabes también Lo que pensaba Con ese cuento? No sé si por la historia Del niño Pero me parecía Muy didáctico Para aprender A escribir cuentos Porque hay una libertad Ahí en ese cuento Impresionante Que no No había palpado Supongo que hay En nosotros también Pero en este Una libertad Doctor Que te permites Así hacer A ese pobre niño ¿No? Digo a reflexionar A hacer A mirar Y todo Porque tú dices Claro Es la alegría De la vida Claro Has fabricado Un niño alegre ¿No? Sí En su juego Sí Pero que muy didáctico Para aprender A ver Que no hay esos límites ¿No? Esos límites Que a veces uno pone Para escribir Y decir No Que realmente Es partir Y partir Partir Y fabricar O sea Sacudir las cadenas Y entrar ahí A poder decir ¿No? Los juegos de la imaginación Claro Porque después había Los chiquititos ¿No? Al principio Bueno Te permite Es que te saltaste Como eran las cosas diminutas Había Al principio En un cuaderno Que había cosas diminutas En el cuaderno Pero Digo Nuevos seres El humano Se transforma en cosa Es como muy fantástico ¿No? Pero no es fantástico No Porque dice Para convencerse De que la realidad Es el más auténtico De los milagros Porque deja entrar En otra Porque le dejaba Entrar en otra realidad Donde no existían Las ruedas de la bicicleta Y la pelota de goma Que eran objetos contundentes ¿No? Pero como es La realidad ¿No te puedo repetir? La realidad Es el más auténtico De los milagros Eso Es el más auténtico Y abrió Y abrió después Me gustaba eso ¿No? Que al abrir la ventana Se le apareció Uno abre la ventana Y es la crucifixión Ah, no Pero existen alas Sí, bueno Después salieron las alas Muy bien ¿Cómo se llama? Los sueños de un niño Los sueños de un niño Un título clásico Sí Sí, un título clásico Y a ver si hay algún niño por acá Mira No, de niño No, que quizás es la de con la madre El poema a tu madre Puede ser que haya una niña ahí, ¿no? O fui de compras con mamá, ¿no? Había ese poema también Ah, eso está bien, ¿no? Ahí quizás también eras ahí un poco Pero creo Era otra niña Qué lindo ese poema, ¿no? ¿Dónde estará? Fui de compras con mamá Me parece que en el último ¿En vivir en Madrid? Sí, ¿no? Vamos a mirar Fui de compras con mamá Bueno, porque lo escribiste en Madrid, ¿no? Fui de compras con mamá Pero a mí me suena que es el anterior Pero en el anterior ¿Cómo es el anterior? No ponen la lista así A plena penumbra Este que justo no tenemos Yo creo que me fui a esa plena penumbra Me fui de compras con mamá Me fui de compras con mamá A ver, acá tengo uno que es el adolescente Voy a ver qué digo En la página 41 A ver Seguí vos buscando No, pero que creo que está en la plena penumbra Y no lo tenemos El adolescente Manchas Figuras impenetrables Matriz de alguna forma Alteridad jugada en el silencio Que vuelve oscura la potencia En el centro Un hueco celeste Como océano interrumpido Mostrando un niño desvalido Queriendo ser un padre Una historia de amor Que no quedó inconclusa Principio sin principio Solo pases del tiempo A veces regresando A la cuerda vibrátil Que resuena otra vez en el aire Dibujando un destino Principiante de amortiguadas iluminaciones Juegan los niños El paso adolescente Con geometrías distorsionadas Que tironean de un hilo Puntos desplazados de los márgenes De la esfera Armando un universo de regiones Que insisten en contradichos habituales Aquellos que la razón esgrime Mientras que el corazón Afloja coherencias Que fuegos incendiaron la prisión Para que salga el dragón De siete colas Envuelto en llamas Rujiendo al aire La victoria lograda Con esa obstinación Con que se guardan los secretos Miedosos y confusos Ahora que una muchacha Corre detrás de ellos Ahora que el momento ha llegado Y que no queda bien Tanto suspiro Adolescente que se encuentra Con su sexualidad Con el amor Con el amor, ¿no? Y con ese querer crecer también Sí A ver, un hombre se hace solo Otro, de otro niño Todos empiezan con ser niños Un hombre se hace solo Que no lo hice Que no lo hice yo Que no bastaron mis afanes Fueron ineficaces mis corridas Mis fatuas ilusiones desmedidas Más bien faltó el consuelo De una puerta traspasada de ruidos Y pisadas Dando llegada al sol Y a su rayo Ese punto de partida Que no fue el cántaro la fuente Que se rompió de soledad Con infortunios pagados de antemano Como limosna ciega Por la vida vivida Contada en unidades Monedas de una a una Cayendo del ojo a la mejilla Quiere y no quiere serlo Pero nació gritando Como socorro de aire Que expande las velas del navío Para emprender el viaje Islas, sueños, verdes, codornices Que no fue la ingratitud Más bien las formas procreadas Saltándome los hombros Yendo a caer delante de mis pasos Como figura entera Despejada Que se alejó de espaldas Mi cara de padre Costernado Mirando el triste marco De su arranque Sus zapatos gigantes Su perpendicular obsecación Sus codos empujando multitudes Sus tibios dulces años En la hondura de un monte Sin trazos confundibles Un tremendo estirón Entre la humedad De las torres ciudadanas Y torrentes enagosos Sin piedras en qué sentarse Algo, tal vez un número perdido Un cuerpo retorcido, lejano Perdido entre los ojos Que saben de su oficio Mis ojos de gitana De adivina de sombras No dejaré de hacer No dejaré de hacer Hasta el día que vuelva Pasearé a mi animal Lo tenderé majestuoso Una tarde de otoño Orderaré con mi mirada El mapa No tendré heridas Y diré Así es la vida La vida Tanta vida Subida a la garganta Ahogando El yo no fui Yo no lo hice Un hombre se hace solo Muy bien Qué lindo poema Qué buen ritmo tiene Tiene que estar ahí Qué bueno Claro, porque es como No pensaba en eso de la libertad La libertad que hay en tus cuentos Y la libertad en la poesía Pero no tiene nada que ver No es que uno escribiendo poesía Tiene más libertad Quiero decir, ¿no? Que no hay una mayor libertad Porque como si la poesía Ya se permite Sí, se va adquiriendo la libertad también No en el oficio Claro, claro Es que no está la libertad toda en mí Es que yo la voy haciendo A medida que voy escribiendo Cada vez quiero ser más libre Ajá ¿Sabes? Cada vez quiero más la imaginación Cada vez quiero más El delirio Esa otra realidad, ¿no? Una realidad de los sueños Pero no La tengo que ir descubriendo La tengo que ir trabajando Esa otra realidad de mí Que me encanta además, ¿no? Claro, claro Que me gusta Me gusta leerla en otros Me gusta Claro, claro ¿No? Entrar un poco en lo fantástico también, ¿no? Que es más divertido que sufrir Y llorar y todo eso, ¿no? Porque a veces me Porque a veces me La realidad dice eso Sí, no Que a veces tengo una beta trágica Ajá ¿No? Donde todo Y yo dije Bueno, pero también hay otra cosa, ¿no? Hay una alegría de vivir Bueno, dejamos Dejamos, sí Sí Dejamos Entonces, seguimos el próximo día Con un nuevo cuento Ok, genial Bueno, muchas gracias A ti, muchas gracias Por esa rica producción Nada más Muchas gracias Seguimos Chau, chau 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 ¡Gracias!